Las chicas dibujan tan bien, aunque yo también puedo. Aunque me olvide mis cosas en casa. ¿Cómo puedo dibujar ahora? ¿Te puedo prestar un marcador? ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¿Solo uno? Yo tengo una bolsa entera. Alex, cariño, elige el que quieras. No me arrepentiré. ¿Verdad? Tal vez me llevaré tu marcador. ¡Alto! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Y el marcador? ¡Dame mi marcador! ¡Es para Alex! ¡No lo haré! ¡Yo también quiero uno! ¡Vamos, silencio! ¡Dejen de gritar! ¡Miren lo que han hecho! Creo que sé cómo resolver este conflicto. ¡Es hora de un desafío! ¡Allí van! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Bienvenidos al desafío más cool. Dibujarán y ganarán premios. Por ejemplo, el primer premio será este mono lindo. Seguro que cada uno de ustedes quisiera uno así. ¡Sí quiero! ¡Pero alto! ¡Eso no es todo! En esta ronda de pintura pintarán con los pies. Por cierto, tendrán un minuto para trabajar, así que empiecen ya. Creo que puedo dibujar una verdadera obra maestra con mi pie. No es de extrañar que todos digan que Alex es bueno en todo. Espero que todo salga según lo planeado. ¡Qué chicas! ¿Creen que no puedo? ¡Ven y aprendan! ¡Mi mono está listo! Creo que se parece mucho a nuestro ejemplar. Si Alex lo hace, yo también lo haré. ¡Ay, duele! Lo siento, no quise hacerlo. ¡Qué horror! ¡Lávate los pies! ¡Apestas! ¡Ay, vamos! No huele a nada, aunque... ¡Ay, me caigo! ¡Esos pies no saben lo que es el agua! Ahora es mi turno de pintar. Espero que mis dedos de los pies no me decepcionen. ¡Ya haré un dibujo genial! ¡Es demasiado bien! Tengo que pensar en algo urgentemente. No puedo dejar que ella gane. ¡Ya sé! Tengo una forma universal para arruinar el dibujo. ¡Basta, por favor! ¡Esas cosquillas! ¡Sí, es divertido! ¡Au, duele! ¡No quería! ¡De hecho, fue tu culpa! ¿Qué pasó con mi dibujo? ¡Así no puedo ganar! ¡Ya se me ocurrió algo! ¡La esperanza es lo último que se pierde! ¡Yo también estoy contigo! ¡El desafío aún no termina! ¡El desafío no! ¡Pero el tiempo en esta roda se acabó! ¡Es hora de mostrar que han dibujado! Mila, probablemente no entendiste las reglas. ¡Pero perder no te libera! ¡El mono está de acuerdo conmigo! Casey, ¿qué pintaste tú? ¿Eso se parece a un mono? A ella y a mí nos encantan los plátanos, pero tenías que dibujar un mono. ¡Alex! ¡Me has sorprendido! ¡Tienes un gran retrato! Creo que serás el mejor amigo de este mono. ¡Vaya! ¡Mira qué lindo es! ¡Te llamaré Charlotte! ¿Charlotte? ¡Qué lindo nombre! Creo que tiene hambre. ¡Toma una banana! ¡Qué bonito! ¡Buen provecho, Charlotte! ¡Buen provecho, Charlotte! ¿Están listos para la segunda ronda? Esta máquina de chicle les está esperando de premio. Hay muchos de ellos aquí. Y todos son deliciosos. Esta vez lo que necesitan es armar un rompecabezas con el dibujo de la máquina de chicles. Y el premio será de ustedes. Recuerden que solo hay un minuto para hacerlo. Así que dense prisa. El tiempo ya va a empezar. Cuando era niño, me encantaba coleccionar rompecabezas. Supongo que esa habilidad todavía debe estar conmigo. ¡Vaya! ¡Eso es velocidad! Supongo que no puedo superar a Alex. Pero puedo detenerlo. ¿Cómo pudiste? Eso no es justo. Ahora tengo que recoger los rompecabezas del suelo. ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Queda un poco nada más! ¿Desde cuándo todos son tan rápidos? ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Lo logré! ¿Entonces gané? ¿Los chicles ya son míos? ¡Claro que no! ¿Cómo puedes ganar cuando tu dibujo se quema? ¡No ganarás nada! ¡Simplemente cenizas! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ja, ja, ja! Después de tanto tiempo, reuní todas las piezas. Parece que Mila y Casey se tendieron una trampa mientras yo no estaba. ¡Debo ganarla! Chicos, se ha acabado el tiempo. Levanten sus obras maestras. Casey, ¿qué has hecho? ¡Era necesario armar el rompecabezas! ¡No quemarlo! ¿Alex? Creo que te ha faltado más tiempo. Debiste haberlo hecho mejor. Mila, ¿y el tuyo? ¡Vaya! ¡Qué inteligente eres! Nunca dudé de que eras una chica capaz. Aquí va tu máquina de chicles de premio. ¡Sabía que lo lograría! ¡Lo hice! ¡Ahora este montón de chicles son míos! ¡Nadie puede detenerme! ¡Puedo masticar todo lo que yo quiera! ¡Pero hiciste trampa! ¡Y qué! ¡Pero yo gané! ¡Mira! ¡Ahora estoy inflando una burbuja muy grande! ¡Es una gran manera de vengarse de ella! Casey, me vengaré por nosotros dos. ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Quítenme esta cosa de encima! ¡Parece que Mila ha perdido no solo su dignidad, sino también un poco de cabello! ¡Cómo! ¡Qué vergüenza! ¡Eso no puede ser verdad! ¿Qué? ¿Están listos para un nuevo premio? ¡Será este enorme cubo de fideos coreanos! ¡Es hora de cenar! ¡En esta ronda tendrán que dibujar con salsas! ¡Es inusual, verdad! ¡Pero es muy divertido! ¡Y ya empieza el tiempo! ¡Vamos a dibujar! ¡Nunca hice un dibujo con salsas! ¡Pero realmente sé que puedo hacer cualquier cosa por un cubo de fideos tan grande! Además, aprendo muy rápido. ¡La victoria está en mi bolsillo! ¿Cómo se puede pintar con salsas? ¡Estas son hechas para comer! ¡Mila! ¡Mira! ¡Aún no he ganado! ¡Pero ya sé que tengo lo más delicioso! ¡Mira aquí! ¡Eres una artista! ¡Los artistas que pintan con ella no comen! ¡Qué aburridas! ¡Y la salsa realmente es deliciosa! ¿Por qué necesitas fideos en absoluto? ¡Si todo es así más sabroso! ¿Kasey, ¿quieres probar? ¿Qué tal? ¡Delicioso! ¿Saben qué, Palomas? ¡Kasey, ¿crees que eres la más guapa? ¡Pero no es así! ¡Veamos si aún le gustas con ketchup en la cara! ¡Toma! ¿Y el dibujo? ¡No te va a funcionar! ¡Me ocuparé de él también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda, por favor! ¡Alex, sálvame! ¡Claro! ¡Mila se ha vuelto loca! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Te salvaré! ¡Muchas gracias! ¡Pero aún así arruinó mi dibujo! ¡Aunque espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Sé cómo arreglar este horror! ¡Chicos! ¡Es hora de detenerse! ¡Estoy listo para emitir mi veredicto! ¡Alex, eso no parecen fideos en absoluto! ¿Has estado lamiendo la salsa? ¿Por qué todo está tan húmedo? ¡Mila! ¡Tú lo hiciste mucho mejor! ¡Pero tus fideos se parecen más a papas fritas! ¡Lo siento! ¡No ganas con eso! ¡Vaya, Casey! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Incluso pudiste elegir los colores correctos! ¡Felicidades! ¡Y buen provecho! ¡Vaya! ¡No esperaba ganar! ¡Además puedo comer! ¡Y yo también tenía mucha hambre! ¡Alex, tú me ayudaste mucho! ¡Así que estoy lista para compartir contigo! ¿Y quién comparte conmigo? ¡Oh, no! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Lo siento! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Cómo no les da vergüenza! ¿Están listos? ¡Habrá una bomba! ¿Dónde está el premio? ¡Exacto! ¡Se los mostraré! ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¡Hurray! ¡Miren! ¡Uno de ustedes será el dueño de este anillo muy caro con un diamante enorme! ¡Eso es todo! ¡Qué tonto premio! ¡Oh, qué! ¡Puedo dárselo a Casey! ¡Entonces se derretirá! ¡Dibujarán además en este tablero especial! ¡No olviden que el tiempo es limitado! ¡Y solo tienen un minuto! ¡Así que empiecen! ¡Ven! ¡Qué hermoso anillo! ¡Es el adecuado para mi vestido! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Wow! ¡Siempre quise un anillo así! ¡Pero no puedo dibujarlo! ¡Qué hacer! Casey, no llores. Ya se me ocurrirá algo. Primero debo deshacerme del principal competidor. ¡Mila! ¡Mira! ¡Por allá va un diseñador! ¡No se llama! ¡Lo olvidé por completo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien hacia ti! ¿Estás loco? ¡Allí no hay nadie! ¡No me distraigas! ¡Es hora de seguir dibujando! ¡Extraño! ¿Por qué la pluma no escribe? ¡Por supuesto que fue una broma! ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? ¡Te arruinaré a ti también! ¿Cómo pudiste? ¡No puedes hacer eso! ¡Dame el lápiz! ¡Tengo que pensar en algo urgentemente! Casey, dame tu tablero. ¡Tengo que hacerlo! ¡Ni lo intentes! ¡La victoria será mía! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muéstrenme sus obras maestras! ¡Yo perdí mi tablero! ¡Perdón! Casey, estás descalificada. ¡Alex! ¡Tú hiciste un dibujo genial! ¡Se parece mucho a nuestro anillo! ¡Mila! ¡Tú también eres muy buena! ¿Qué será mejor elegir? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Alex! ¡Tú ganas! ¡El anillo es tuyo! ¡Genial! ¡No! ¡No es mío! ¡Lo hice especialmente para Casey! ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! ¡Awesome! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Cómo no se avergüenzan? ¡Aquí hay gente mirando! ¡Ay! Suscríbete al Brillante y siempre divertido parará. En este canal siempre podrás encontrar un gran estado de ánimo.